bueno, retornamos con los sobrosos, vamos más tarde a la clatera de cine, ya que no pudo venir nuestro amigo Darwin, bueno vamos con una noticia que está ocupando todos los periódicos de República Dominicana, luego de las declaraciones que hizo en el programa de Sores de la Mañana, Martín Esposo, sobre una grabación de una llamada entre el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y Henry Merán, otro diputado, los dos de la bancada de Leónel Fernández, donde el expresidente de la Cámara de Diputados dice que él va a prender, si cancelan gente de Leónel, él va a prender en fuego el palacio, yo quiero que escuchemos el audio ahí, muchachones, para que luego de eso, a ver qué opinan sobre que el gobierno está grabando a todo el mundo y lo está exponiendo públicamente, vamos a ver el video Henry, ¿cómo está usted? Mi presidente. Sí, mi presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estamos aquí, en Asia, llegando aquí a Asia, a una asamblea. Yo sé cómo está usted, yo sé que usted está fajado. Estariado, estariado, mi hermano. Mire, Henry, ya me gustó a Gustavo, cuando estoy llamando yo, y la suerte es porque no me lo cogió el teléfono, porque si me lo coge, coño, mire, estoy llamando al presidente de la Cámara y tampoco me puedo comunicar con él, mire, que no intenten con la gente nuestra que está en el bloque, que todo el personal que está en el bloque nos manden a nosotros para allá, para el bloque nuestro, como el Barra y alguna gente más, porque ya tengo conocimiento de que tiene la cancelación de hecho ellos, y si ellos quieren, y si el presidente no quiere, que en esa maldita Cámara de Diputados, seamos una maldita revolución a tatiros, si es necesario, coño, que no vayan a pensar que somos, que somos un maricón y estúpido, ¿eh? Allá se ha respetado siempre, el, la, 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 el nombramiento de las personas ligadas a los bloques, se intenta tocarle... ¿Y a los diputados? Mire, se intenta tocar un solo personal del que tenemos nosotros ya, oiganme bien, usted es el gesto político de los pueblos allá, que es el bojero, que es la percura mundial, oiganme bien, abriétale claro, ¿eh? Abriétale claro, que no me jodan la maldita vida, para que se eviten conmigo un problema en este mis hijos. Yo estoy llamando al presidente de la Cámara ahora, yo estoy llamando a Gustavo, no puedo confiar con ninguno de los dos. Mire, mire lo que vamos a hacer, porque esto hay que andar, esto hay que andarle rápido, mi hermano. Sí, sí. Mire, vámonos mañana temprano usted y yo allá a hablar con él de esta situación. No voy temprano, porque vamos a vernos a las 10 de la mañana. Así es el punto. Porque, porque yo tenía pensado como quiera hablar contigo, para que le llevemos la carta del nuevo bloque. Prepárenla carta y ya vamos ya del día. La carta ya está prácticamente lista, yo le iba, le iba, le iba, te iba a hablar para que le llevemos una copia mañana, entonces ahí mismo hablamos todo esto. No, mañana, porque se intenta cualquier cosa, que se prepare. No, nosotros vamos a poner esta vaina clara. Bueno, bueno, eso fue el diputado. Mira, Neto, dos diputados. Inmediatamente, inmediatamente, si el presidente se pone una correa y se pone pantalones cancelados de una vez. No, Neto, no pueden cancelar, son diputados. Sancionarlos, ¿y qué es eso? No, pero que también. ¿Tampoco? No es que, mira lo que pasa, lo que yo te digo es, primero, lo que dijo Maldonado estuvo mal, o sea, lo que él dijo, metió la pata grande, mayor, o sea, lo que él dijo, estuvo mal. Ahora, ¿cómo lo grabaron? Merán dijo, Merán dijo que ahí con eso se demuestra que él es un político perseguido, algo parecido. Uno de los dos. Pero yo soy de la idea. No, porque los dos son de Leonel. Sí, son de Leonel los dos. Yo soy de la idea. Eso fue del gobierno. Lo tiró pa'lante. Yo soy de la idea, mire. Eso es ilegal. Señores, están grabando a la gente. Usted no sabe si fue el gobierno que lo grabó el otro. Ah, pero ¿y quién más lo va a hacer, Neto? El otro tiró pa'lante, con su segunda. No se puede eso. No, Neto, son de mismo de Leonel los dos. Pero ¿por qué no se puede? Eso que dice ahí que va a ser un antes y un después del Congreso. No, no creo que el diputado lo vaya a decir. Gerard. Pero dime tú. No, no lo va a meter el mismo, Neto. Claro, pero por qué dice que no. Eso fue el gobierno. No fue el gobierno. Y si fue él. Y si fue él pa' ganar el punto con el hombre. No, no. Por ahí voy, por ahí voy. Mira, yo personalmente. Yo personalmente creo. Yo personalmente creo. Tú le digas que se autograbó. Entonces, ¿por qué la exclusiva la dio Martín Esposo? Y el otro hombre. Y Martín Esposo de Danilo. ¿Por qué no alarga? ¿Por qué no alarga el otro hombre? Pero ¿y si son de Leonel los dos? Es verdad, líder. No, vamos para allá. Pero ella habla muy tranquilamente. Se puede poner en duda. No me digas que no. Se puede poner en duda eso. Yo lo que creo que eso fue el gobierno. Yo también puedo creer eso. Yo puedo estar equivocado, pero para mí, para mí, eso fue adrede, para mí. Y la palabra aposta. Es que eso es ilegal. La palabra aposta. Mira, mira la política. Que es permitida. Oye esto. Mira, y ahora en adelante va a venir cosa pobre que esa. Oye esto. La palabra aposta que es permitida. La gente dice, oye, lo que dijo. Pero es permitida. La podemos buscar en el diccionario. Aposta, adrede, con intención, a propósito. Y eso pienso yo. Que esa grabación fue así. Pienso yo. No puedo estar equivocado. Es que fue muy obvio. Porque dice que no, que es obligado. Fue el Martín Esposo que lo dijo esta mañana. Y Martín Esposo de Danilo. Y no puede ganar el par de puntos con el hombre. Ah, mira, yo te lo voy a tirar. Génesis, por favor. Pero es que cae el par de puntos con quién, Neto. Como dice. Por favor. Como el presidente. No puede ganar. No, no, no. No pertenece a la... Es que no lo tiene lógica, Neto. Lo está diciendo. No lo tiene lógica. Explícale, Neto. Explícale al pueblo. ¿Por qué no tiene lógica? Neto, porque es que a los dos estamos metiendo el medio. Los dos estamos metiendo el medio. ¿Quién es que está hablando más de los dos? Claro, Maldonado. Maldonado. Es que fue otro que está haciendo. Que fue la presidenta. Pero que también te ha confirmado lo que dice. Yo no creo que fue mi cogencia. Pero para ponernos a hablar, Génesis. Para ponernos a hablar. Eso fue grabado. Para ponernos a hablar. Eso fue grabado. Oye. O fue grabado. O sea, que fue el gobierno que lo grabó. Le aceptaron. No, no. Es, claro. Para mí no fue gobierno. Esperando que esa gente se equivoque en él. Para poder ponerlo públicamente. Esperando que esa gente está en él. Ganó su punto. Ay, lo tiró para adelante. No. Pero tú ganó que el punto va a ganar si esa gente está en contra de Danilo. No, eso no es así. Eso no es así. La política. Tú sabes muy bien que hay gente que defiende sus intereses. Hay gente que matan a sus familiares para estar ahí. Eso no fue. Eso fue el gobierno. No, no creo que eso. Ustedes pueden opinar a través de WhatsApp 829-283-5346. Cuando el otro hombre alarga a mala vuelta. ¡Ah! Y se revela porque los dos son contrarios, supuestamente. No, esos dos no son contrarios. Son los dos de la facción de Leonel. O sea, son contrarios al gobierno. Ah, ok, ok. No, no salieron del PLD. Yo lo que creo que eso es algo serio porque eso es ilegal. Usted no puede grabar conversaciones. Ahí está todo serio porque también es eso que expresa. Yo creo que le van a poner. No, lo que él dijo es lógico. Lo que él dijo tuvo mal. No ha metido el pata a 100. Pero grabarlo y luego mandar a Martín de Pozo que lo publicara. Sancionarlo también, sancionarlo. Señores, por favor, a la persona no nos llamen por WhatsApp. Escríbanlo. Usted no puede llamar. Y la persona está preguntando si hay boletas. Sí, tenemos boletas de los gigantes, pero para mañana. Hoy no. Mañana. Porque el juego es para el sábado. Así que la persona, mañana tenemos boletas de los gigantes y vamos a rifar boletas de los gigantes. Pues bien. Mira ahí, Juan Liguerra fue. Fue Juan Liguerra que habló. No, pero yo ahorita, ve. Yo me quedo. Mira, yo no hablé, pero yo me quedé tranquilo. ¿Qué tiene que ver Juan Liguerra con este político? Tú estabas loco. No, yo, pero me quedé tranquilo, ¿sabes? Porque a veces me meto entero y no me hace salir. Y digo yo, pero este Juan Liguerra y el hombre se parece igualito. Sí, pero mucho. No, en la policía, mira, mira, siempre tiene que sancionarlo. No, pero que no pueden sancionarlo. ¿En qué sentido? Nada, ni son meterlo tampoco. Ah, no, pues. Pero es que están violentando sus... Él está amenazando, ¿eh? Pero en esto, es que a quienes están violando sus derechos es a él, porque a nadie le puede grabar una conversación... ¿Y cómo tú afirmas? Si la odio de un juez no existe, eso es ilegal. Pero que si tú tienes alguna prueba, que te mandan una prueba a ellos... Pero que él mismo hizo una denuncia hoy, lo dijo... ¿Y por qué no puede ser el otro? Porque el otro es de Leonel, Ernesto, no tiene lógica. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Qué es de Leonel? Él hizo una denuncia. Hizo una denuncia hoy. Dale un millón, tú no eres político, regálale un millón a él, para que diga, a ver si no se lo van a... No, tú crees que por un millón él se va ahí. Por un millón, no, por 200 pesos van los políticos. No, pero esa conversación está media rara. Raro está, quedame uno solo que se de boca. Eso es. Sí o no, quedame uno solo que se de boca. No. Comienza a hablar con la barra. Pero es que yo creo, Ernesto, que los dos están afectados ahí en ese sentido. Porque imagínate tú, los dos hablando ahí de boca. Yo creo que hubiese sido el gobierno, si los dos se sacatan y diciendo... Bueno, no fue... Hay uno que está remitiendo... ¿Cómo es que se dice? Recibiendo tranquilamente. Y quedamos hasta uno. Y lo mata porque siempre está defendiéndolo de él. Hay que revisar eso. Y si el gobierno está haciendo eso, si es el gobierno que lo está haciendo, lo está haciendo mal. Creo yo, en mí entender. Vámonos con un video musical y cuando retornemos vamos a darle la cartera de cine que tiene para hoy, para que usted vaya al cine y disfrute su película tranquilo. Y noticias reservadas con eso. Así que vamos con un video musical que los muchachos van a poner. Así que ya ustedes saben. ¡Adiós! Gracias por ver el video.